¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy les voy a mostrar el Dominus Rex 450, el más fino, comiéndose a un mini dino. Hola chicos y chicas, yo soy Dominus Rex 450, el más fino, y como estaba diciendo, venado Javier, me voy a comer a un triceratops, pero es un bebé. Así que ya comencemos ya con el vídeo. ¡Listo! ¡Me lo comí! ¿Te lo comiste? ¿Sí? ¡Oh oh! Bueno, no importa. Ok. Bueno, espero que les haya agradado este vídeo. Y si les gustó este vídeo, suscríbete y dale like y comenta. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Así que nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.